Salud y bendiciones por el FIJ, Jim de Lizate y Jardine, madre del preso político de conciencia, Luis Roble Lizate. Bueno, en el día de hoy quiero hacer una denuncia debido a una llamada que me hizo mi hijo Luis Roble en horario de al mediodía, donde me comunicó que él se presentó allá en el campamento de La Lima, Guanabacoa, que es donde él se encuentra allí recluido, un agente de la seguridad del estado. Este agente de la seguridad del estado fue allí a amenazar a mi hijo, a amenazar a mi hijo con que si su madre no se callaba la boca, dejaba de denunciar, dejaba de gritar por la libertad de él, que iba a tener consecuencias sobre él. Entonces, esta indignación que yo tengo por esta actitud de este agente, donde está molestando a una persona que está tratando de pasar el tiempo que le queda de este injusto de carcelamiento, tranquilo, él va allí a, como se dice, a inestabilizar a Luis, amenazándolo con su madre. Pero yo tengo un mensaje para la seguridad del estado. A mí ninguno de mis hijos, porque así le dijeron a Luis, que Luis era el que insistía para que yo denunciara, que ninguno de mis hijos a mí me manda a denunciar. Yo denuncio porque es el arma que tengo para luchar contra la injusticia que se ha cometido con mis hijos, fundamentalmente con Luis, que ya bastante que ha sufrido en casi cuatro años de injusto y carcelamiento. Ellos no tienen en cuenta que Luis es una persona que está enferma, como no tienen eso en cuenta y llevan a Luis a un hospital para que lo atienda. Entonces, seguridad del estado, esta que está aquí no tiene miedo y va a seguir denunciando por la libertad de mis hijos. Cuando yo pongo en mis videos y en mis publicaciones que yo soy la voz de mis hijos, quiero decir que soy la voz de mis hijos porque soy su madre. No es porque ninguno de mis hijos dicen que yo haga. No les tengo miedo ni a ustedes ni a nadie. Y mi enfermedad de ninguno de mis hijos tiene culpa de mi enfermedad. Mi enfermedad de la culpa la tienen ustedes porque ustedes fueron los que metieron preso a Luis, sabiendo que lo que había hecho no conllevaba a prisión. Y lo hicieron para fastidiarle la vida a una persona joven, su futuro. Yo no me voy a callar, no me voy a callar y mientras tenga que denunciar, voy a denunciar. ¿Ustedes quieren que yo me calle? Denle la libertad a mis hijos, denle la libertad a Luis Robles. Y yo me callo. Si soy yo la que molesto por mi denuncia, bueno, yo estoy aquí, me cambio, cambio mi libertad por la de mis hijos. Y quiero hacer hincapié en esta denuncia porque yo estoy responsabilizando en todos los sentidos a la seguridad del Estado de cualquier cosa que me le vaya a suceder a Luis a partir del día de hoy. Porque este agente cogió y muy claro y en varias veces se lo digo, que si yo seguía denunciando, esto iba a repercutir en Luis. Y me da la gana de pensar que me le van a inventar una causa para castigarlo. Fíjense bien, lo responsabilizo de todo lo que pueda suceder con mi hijo Luis de ahora en lo adelante. Esto es para los que me atienden de la seguridad del Estado, que investiguen quién fue esa persona que fue allí. Porque si tanto ellos dicen que se preocupan por mi salud, ¿cómo van a ir a amenazar a mi hijo con mi persona? ¿Cómo van a ir a amenazar a mi hijo? Díganme a ver cómo me puedo sentir yo como madre. Así que aquí estaré. Mientras Dios me lo permita y mientras Dios me permita hablar, yo seguiré denunciando y luchando por la libertad de mis hijos. Libertad para Luis Robles Lizatti, libertad para Lester Fernández Lizatti, libertad para todos los presos políticos y de conciencia.